La salud es un derecho humano fundamental. Toda persona tiene derecho a disfrutar de una salud que le permita vivir con dignidad. Si usted es migrante y requiere atención de salud, acuda con confianza al centro de salud más cercano a su domicilio, donde deben atenderle sin importar su situación migratoria, sin discriminación de ningún tipo y respetando su confidencialidad. Ante una urgencia américa, tiene derecho a ser atendido en cualquier recinto de salud, acceder a métodos de regulación de fertilidad, controles nutricionales, vacunas, mamografías, papa Nicolau, test de lisa y la atención de otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. Para más información y ayuda a migrantes, lo invitamos a descargar la aplicación para móviles MigraSalud, destinada a la población migrante de nuestra región.